Como parte de las medidas de seguridad que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal han establecido en la ciudad, se siguen efectuando diversos operativos de manera aleatoria, por lo que los uniformados solicitaron a la ciudadanía que tengan paciencia al momento de las revisiones porque están realizando su trabajo para prevenir el delito, comentó el oficial de Seguridad Pública, Justo Pastor Balam. Cuando lo detenemos es una actitud y cuando una inspección de seguridad es otra, pues son actos de molestia, como les digo, comienzan que se les viole el artículo 16, pero es parte del trabajo y tenemos que continuar, son instrucciones que tenemos de nuestros jefes. El oficial comentó que en este sentido los operativos continuarán en todo el municipio, pero que se estarán realizando con estricto apego a los derechos de los ciudadanos. En distintos puntos de la ciudad siempre respetando el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución, no violando sus derechos de los ciudadanos en el artículo 16, actos de molestia, pero el Código Nacional del Proceso Penal es el 251, fracción 3 y 5, nos faculta y nos apoya para poder trabajar. Asimismo, recomendó a los conductores que transiten con todos sus papeles en regla, porque en las revisiones hay quienes se hacen acreedores a una multa por este motivo. Para Notivision, Luis García.